Música 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 El tamaño de mi cara Hey, habichuelas rosadas Tiene todo lo que jamás en mi vida había visto y estoy flipando Toffee Crunch Flavor Cream Que cool esta esto Medalla, y miren esto Música Puedo decirles que las cosas están caras, están costosas Hola que tal amigos Sean bienvenidos a un nuevo video Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera Música Música Amigos Y como lo vieron en el titulo de este video Hoy vamos a estar haciendo uno que a ustedes les gusta Muchisimo y es cuando visitamos Los supermercados en los diferentes Lugares nuevos que visitamos Y Puerto Rico no iba a ser la excepción Así que eso es lo que vamos a hacer en el video De hoy para descubrir Que cosas nuevas, que cosas diferentes Podemos conseguir en el supermercado Aquí en Puerto Rico Y aunque a pesar de que Puerto Rico no es un país independiente Y es un estado libre asociado De Estados Unidos Algo muy particular y si quieren saber exactamente Que es lo que esto significa Tienen que ir a ver el primer video de la serie De Puerto Rico en donde se los estuve Explicando a detalle Así que si, yo siento igualmente Que estoy conociendo un país nuevo Aunque no es país Pero seguramente vamos a encontrar muchas cosas diferentes Que quizás en otros lugares no las hay Pero eso lo vamos a comprobar Justamente visitando este supermercado Así que vamos hacia allá Y ver que cosas conseguimos Bueno, miren Entramos al super Hay pan aquí Apenas entramos Unas donitas sabrosas y ricas Pan de quesitos Miren estos Se ven deliciosas Miren, las donas glaseadas siempre son buenas Bueno, estas son glaseadas realmente Estas son las glaseadas Y estas son las azucaradas Medalla, premium light Esta será la La cerveza elegida Esta es la de la canción Vamos pa' la playa Pa' curar el alma Tengo la batalla Abre la medalla Trae la medalla Abre la medalla Exactamente Mira, que tal Ah, mira Que iba a cantar toda la canción Hasta que saliera la parte Pero yo se cae por ahí era Que cool Mira que allí vi un dato bastante interesante Que cool Miren, aquí tenemos heladitos A ver, miren, tenemos gator Siempre es bueno Miren, tenemos maltas aquí Malta india No sabía que aquí en Puerto Rico Tomaban malta Miren, malta india Será puertorriquense Mira, sí Puerto Rico, dice ¿Qué tal? Miren, tienen jarritos Esa tiene cara de ser tipiquísima No, pero esta es mexicana Si no me... El paso Texas, dice Pero esta la había visto yo en... México En México, mucho Hay varios sabores Miren, agua de coco Bastante Obviamente en los países cariño Se consigue Miren, estos juguitos También se ven... Son como refrescos Saben que esto del vinagre Así... Bueno, miren, venden vinagre En botella de vidrio Esto sí es raro Normalmente es una botella de plástico Y alguna curiosidad Es que por ejemplo En Portugal este tipo de vinagre Es para limpiar No para las ensaladas Sí, los vinagres blancos Más que todo para limpiar Mientras que los que se comen Son normalmente de vino De vino, de manzana Sí, ¿Qué tal? Miren, aquí lo venden hasta en botella de vidrio Como todo supermercado siempre... Ah, bueno, miren, tenemos flores aquí Qué bonitas las flores Mira estas rositas Están bien bonitas Y por este lado tenemos las frutas Siempre en el Super 1 lo que entra Son las frutas lo primero que uno ve Miren, manzanas Este es el duraznito Fresas, uvas, patilla ya picada Miren las cerezas Por ejemplo, esta bandejita de cerezas Se vale 5.82 Bastante cara En Portugal Por ser pues productos de por allá De esa zona europea Son bastante baratas El kilo te sale a veces hasta en 3 euros Una cosa así Y miren, venden un surtido de frutas Miren, te venden un kiwi, ciruela, manzana, banana Un buen surtido, ¿Qué tal? Estos así no los había visto yo en otros lados Que los armaron realmente No, no, no Está bastante variado Sí Una cosa tip Muy, muy, muy extraña Que me pareció Pues la pera ¿Por qué? Porque es por el color Parece, no sé Tiene un color diferente Y no precisamente Y la textura también Y no precisamente está lista Entonces es una pera diferente No sé si es de aquí Pero bueno, dice chilo Qué raro Yo no me había fijado en eso por el color Miren, aquí les gustan los surtidos Miren, este son frambuesas, moras Y este es blueberries, ¿No? Exactamente Blueberries Pero en español, ¿Cómo es que es? Eh... Bueno, vayan dejándolo en los conflictarios Siempre se nos olvida Siempre se nos olvida Ah, mira, te venden ya el jugo La maracuyá, la parchita Ah, pero miren, esto es maracuyá Y aquí dice parcha Parcha maracuyá O passion fruit Pero aquí le faltó par-chita O no sé en dónde le conocerán como parcha Pero nosotros en Venezuela le conocemos parchita Parchita, exacto Tenemos aquí naranjas, limones Y el chocolate como en chispita Ah, eso es para derretir Exactamente Y ahí el de chocolate blanco Y el de chocolate un tubo oscuro El chocolate suele ser costoso Sí Cuando vamos a irnos a hacer tortas Este en particular está en 4.27 Y miren como tienen el tamarindo Esto un juguito de tamarindo es... Delicioso Rico, rico, rico de verdad A ver, ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos mayonesa Por ejemplo, una mayonesa Kraft Te vale 3.49 Y es de 887 mililitros Tenemos muchos productos de Goya Es el producto que más abunda Por ejemplo, todos estos condimentos de aquí Todos estos de aquí Y los de abajo son Goya Bueno, miren, tenemos ensaladas aquí Champiñones Para hacer... Miren Miren, los surtidos de verdad son... Miren, aquí te venden los pimentones Los tres tipos de pimentones así Les encanta Ay, miren esta mini ensalada Miren estas mini lechugas Son como mini lechugas, miren Por eso tiene un nombre, ¿viste? Dice Brussels... El col de Bruselas Creo que se llama Col de Bruselas Esto lo comen mucho las personas que tienen cáncer Se lo recomiendan Y es un poco amargo Pero es rico Todo es cuestión de que lo coman Y que su cerebro les diga que está bueno Que le den la oportunidad Estoy viendo algo que jamás en mi vida había visto Y estoy flipando Es tofu Espagueti de tofu Ah, miren Tagliatelle de tofu Y, venga Macarrones de tofu, miren Aquí eres feliz Claro Miren, qué cool Y en vez de meterte la harina Claro Y es el tofu En forma de pasta, pues Es tofu en forma de pasta Qué cool Está muy guay Esto sí que no lo había visto yo en ningún lado Es verdad En ningún lado, está ahí súper diferente Es verdad Plant base también Súper bien Jamón Miren, y parmesano, plant base Miren, tiene muchas opciones aquí Veganas para allí Sí Muchas de estas no se consiguen en Portugal Huele a árabe aquí ¿Por qué? Porque huele como a Puto saco A una especie que venden mucho en los árabes Ay, no me da la nariz Me está oliendo, pero no sé dónde está Bueno, yo aquí veo un dátil, pero esto no huele creo No sé dónde está, pero me huele Me huele Me huele Me huele Me huele Me huele Sin chinazo Sin chinazo Pero es que miren, miren, miren esta clase de dientes de ajo Y peladas Es grandísimo Como mi dedo corto ¿Esto qué es? Ah, la hoja de la llaco ¿Se da? Ay, Dios mío, pero eso está perfecto Parece una resma de papel 75 hojas De plátano, claro A ver, para envolver pasteles puertorriqueños Miren esto Esto sí es algo que solo vamos a ver aquí Porque son para pasteles puertorriqueños Y eso está limpio, tiene pinta Pero no las había visto Y miren que las ponen en la nevera Eso está frío al tacto Y me imagino que es para que se mantenga Porque como un producto pues vegetal Miren, esto sí que no lo había visto Resistente a grasa y algo Se puede congelar Usen el horno microondas Y mira, justamente al lado del pavilo y el onoto Con eso nosotros hacemos a yaquitas Exacto Esto es como la yaca puertorriqueña Exacto En el pavilo aquí Sí, sí, sí Me ponen todo aquí juntito como para que Lo consigas toda la mano El tamaño de mi cara Miren esto Está picada Imagínense sacar eso de la tierra Qué bendición Wow Mira, jamonilla Mezcla para sándwiches Para pizzas Chorizo en nata Miren Pulet pork Marinado Para hacer estos sándwiches Miren esto Nunca había visto chorizo en nata Siempre era salchicha Chorizo en nata Y en manteca Sí Bueno, vale acotar también importante Que tal vez para ellos el chorizo sea nuestra salchicha Puede ser Porque aquí claro Como muchos lugares de habla hispana Pues los nombres varían Pero fíjate que como La relación que tiene Estados Unidos y todo eso Estados Unidos tiene mucho producto enlatado O sea, ellos tienen como todo bien enlatado Como buen empaque, empaquetado Todo es como así Debe ser por eso un poco eso Tienen la pasta ya para los granos Así grano como en pasta, ¿saben? Ah, eso es bastante común En México lo veo también En México está disponible Exacto Nosotros en Venezuela no solemos comerlo así A menos de que ya recalentemos el frijol varias veces Que ya queda como una pasta Tienen salsa y dice de mango Y tiene un niño como la computa gel, ¿verdad? Pero es un niño ahí Es orgánico al menos Versiones saludables Miren, gluten free De pasta Pero de coliflor ¿Verdad? Tenemos macarrones con queso Muy típicos estadounidenses Este es con hormitas De animalitos Patrulla pata Patrulla pata Hay frozen Unicornio Tenemos de frozen Como para que los niños no digan que no van a comer Así es, para que jueguen Así que no sé qué es Se ve raro, es como pollo ya Es como un pollo 12 gramos de proteína por lata Es una sopa en nata Como una sopa enlatada No me cuadra eso Tienen muchos productos de nata Miren, patata O sea, papa, perdón Tremenden cazabe Cazabito Aquí es más grueso Miren que aquí es más grueso El de Venezuela siempre es un poquito como más delgadito ¿Y el mejor cazabe que has probado en tu vida? El del hospedaje de Canaima Un cazabe ¿Qué cazabe? Qué cazabe Tienen que verse esa serie de Canaima El Parque Nacional Canaima en Venezuela Donde está el Salto Ángel El Salto Más Alto del Mundo Tienen que ver esa serie porque está increíble Miren, en choricitos, embutidos Miren esto Ya te venden en las cocinas En crema Miren, aquí te facilitan mucho el trabajo de la cocina Bueno, eso no lo había visto, viste Lo había visto como en cuadritos y en aceite Pero así nunca Miren esta presentación de bacalao deshuesado En una cajita de madera Como donde viene el dominó Que tú abres la tapa simple ¿De dónde viene? Canadiense Todo grandote Todo en formato inmenso Muy, muy, muy americano Típico estadounidense Típico estadounidense, sí Típico estadounidense Miren esto Ah, y esto si no, ¿qué es? ¿Cómo de tomate? Estos tomates acá Tiene pinta Acerola néctar ¿Qué es la acerola? Será como una ¿Es una fruta nueva? Será como un tipo de ciruela Néctar de acerola Díganme en los comentarios para qué se usa esto No tengo ni idea para qué se usa esto Lo investigaremos por internet Pero me gusta que me lo digan en los comentarios Mira, te venden el café de Starbucks Miren heladitos de KitKat, Crunch, de Oreo, los sándwich Los Häagen-Dazs Miren este todo de Häagen-Dazs Como para que nos den un coma diabético Pero tú mínimo te lo comes en tres días Yo creo que en tres sentadas tú te lo comes Sí Con un antojo de dulce, sí Ok Envases plásticos que deberían desaparecer de la faz de la tierra Ah, miren Pero mira, 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 mira Me gusta, me gusta ver esto Containers No puedo sacarlo porque aquí está lleno de cosas Containers reciclables Hechos de caña de azúcar Brutal Habichuelas rosadas Ey, habichuelas rosadas ¿Qué es esto? Pero serán naturales O serán las mismas que uno conoce como las rojas Con sal marina Mira Para otras rojas las conocemos nosotros Pero eso no luce rojo No, ese luce rosa ¿Coloradas? Sí, estas son como rojas Exacto Esas coloradas me parecen que son unas extra rojas Ah, no, sí, miren Red Kidney Exacto Esta es la roja y unas rosadas Y estas, miren, estas son rojas dominicanas Esa es más marrón, mi amor Pero dice rojas dominicanas Es cierto Yo solo leo Yo solo leo El grano 1.89 Es más grandota Primera vez que veo este tamaño Esta es mediana Ay, miren, con esto es que no hicieron la piñacolada Claro Miren, no podía faltar Esto lo vamos a ver seguramente mucho Porque la piñacolada, miren Una cosa importante de aquí de Puerto Rico Miren, agua Necesitamos agua Tenemos que comprar unas agüitas Miren, litro y medio de agua por 1.65 Vamos a llevar dos de estas para los próximos días Miren, no sé exactamente en cuanto está el sueldo aquí Seguramente Gabriel se va a dar la tarea de investigarlo O algún suscriptor que se nos acerque seguro en los próximos días Le vamos a preguntar Pero puedo decirles que las cosas están caras Están costosas Las Pringles Esa latita Se puede conseguir por un poco más En rebaja en Portugal, por ejemplo, las grandes El agua me parece que está costosa O sea, sí O sea, es cierto que las cosas han subido Gracias a todo este tema, pues, de la guerra La gasolina ha subido casi al doble Así que, por ende, las cosas también suben Miren, esto de José Cuervo no lo había visto Margarita Mix ¿Qué tal? Aquí nos damos cuenta que les gusta mucho la margarita Sí, señor Miren, y yo... Ey, esto es nuevo Gator es cero O sea, que no tiene azúcar Cero azúcar, miren Gator es cero azúcar Realmente, felicidades ¡Wow! ¡Qué cool es esto! Pero tiene unos colores raros Esta ideaza Yo quiero esto en mi vida ¡Oh! Sí que está inteligente eso Es para hacer cubitos de hielo en forma de palitos Y poderlos meter Entonces lo pueden meter dentro de la botella Y lo mejor es que, miren que inteligente el que diseñó esto Es flexible, no es duro Porque cuando es duro uno lo termina quebrando Porque uno agarra y le hace así Tac, 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 tac Para sacarlo O le hace mucho así Pero este al ser aguado van a salir los hielitos rápidos ¡Oh! Me encanta Esto está súper genial Miren, a mí me provocó un Gator, pero no cero azúcar Voy a agarrar un Gator rojo Yo creo que es el que no tiene azúcar Sí, pero me provoca esto Un azúcar Que no sé cuál O sea, no sé qué tal está el cero azúcar A ver, miren Doritos Flaming Hot Doritos en 3D No sé, miren Ah, porque son abultaditos Son abultaditos, no son planos Concha, le gustan los Doritos 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tipos de Doritos 7 tipos de Doritos 7 con el original Wow Miren este pan Así como condimentado Y está calientito Tostadas con ajo Uff Tiene buena pinta Tiene buena pinta Miren, tienen chancletas en el súper Porque claro Siendo un país playero Pues Van a darte ese tipo de cosas en el súper disponibles Miren este pan que ponen en las cajas Dice sugar free O sea, cero azúcar Y dice sobao Será algo muy común que la gente compre ese tipo de pan Parece que sí Porque lo ponen en la caja Miren café Porque tienen el café como en vitrina Asegurada Será que es muy caro el café aquí Ah, miren, es medio cariñoso 10 dólares 6 dólares 26 dólares ese Wow Claro, es un empaque grande, ¿no? De 900 gramos Pero, ¿por qué lo tienen encerrado en una vitrina? Me llama la atención A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Chocolates Ricos y deliciosos chocolates En este quince es nuevo Creo que lo vi en una publicidad Uy, qué bueno No sé si fue ahorita en Panamá o aquí Ya no me acuerdo Tiene como chispitas de colores Está fino Está muy bueno Se ve bueno realmente Pero para mi cara se... Bueno, es blanco Se es mal Miren, cero azúcar Caramelitos, cero azúcar Estos caramelos no es por nada Pero son buenos también Este tipo de caramelitos Más chocolates Miren, tenemos Chipsahoy Tenemos Oreos cubiertas Las mini Oreos Tenemos esta que dice Cheese and peanut butter Ay, miren Queso con crema de maní Está interesante esa combinación Ninja Waffers Esto si no lo había visto Dice que es de Nabisco Miren, son como para hacer tortas de estas de... Miren, banana pudín Te ponen hasta las recetas Está cool Miren, Chipsahoy rellenas de brownie Uy, se ve bueno Chipsahoy Delgaditas Miren, Oreos Chocolate Sandwich Miren, tenemos Oreos de helado tipo como... O sea, como helado de café Como tipo helado de café Ay, que rico se ve eso Pues si Y este es otro tipo, miren Esta es de Toffee Crunch Flavor Cream Oh Esos son... No, yo no había visto esto Algo rico también Estas Newton Ah no, eso es lo máximo Son muy ricas estas galletas Cada vez estamos a Estados Unidos Las conseguimos ya ahí Muy ricas Y miren estas chipsahoytas delgaditas Miren, se las mostré Están brutales Mira, miren estas Newton Que a mí me gustan Miren, ahí de las Oreos delgaditas Miren, como tipo Twinkets Ay, miren, tipo quinoa Son como marcas Blancas Miren, yo debo decirles Esta pieza por lo menos estañita En Venezuela Esta igualita está en más de 3 dólares No, pero el origen El pingüinito Exacto, el original Estoy hablando Pero igual Por ser dos cositas Están tres en una locura Es demasiado Y esta Oreo Alusiva a la Pascua Con un conejito aquí Y relleno verde Está cool Divertida A ver, tenemos... Uy, esto es... A ver... Ah, miren Esto es mermelada Y te queda tipo El envase Y es como una copita Qué cool ¿Quiénes no tienen en sus casas? Una copa Un vaso Que era una... Un frasco de mermelada Todo el mundo En mi casa había muchísimos Mira esto Sé que te va a gustar Se ven bueno Los vi Los vi, los vi Pero pasé de la tentación Miren, estos son como Twinkies Estos son como rollos de... De estos de canela Glaciados Estos son como unas donas Mini brownies de Oreo Eso sí no los había visto Mr. Frizzly Miren, estos son... Pues, barras De estas de cereal Miren, cornflakes Sucaritas Así en minis Para la merienda De los niños Harinas Miren, áreas favoritas Cereales Miren, este es de churros Los tricks Los honey bunches Los fruit pebbles Que son los de... Los pica piedras A ver... Los re... Luchichams Fruit loops Sucaritas El cornflake de toda la vida Miren, mandarinas en lata ¿Qué tal? Miren Mandarinas enlatadas Y hay más Miren, están estas Lechosa en cubito Picadita Miren, esto es durazno Miren, todo enlatado Pera enlatada Qué locura Pera enlatada Pera enlatada Todo ese broma A ver, por aquí llegamos al área de carnes Vamos a ver Los precios de las carnes acá Vamos a ver si tenemos la referencia Por ejemplo, del pollo Vamos a ver si conseguimos pechuga de pollo A ver, a ver Esto es carne Esto es carne Pero por ejemplo, vamos a ver Esto tipo es de bistec Este te vale 5.99 la libra Aquí está 5.99 la libra Que sería el medio kilo A 5.99 el medio kilo O sea Dos libras que son casi un kilo Estarían en 12 dólares aproximadamente Bastante caro Realmente La pechuga de pollo está a 4.59 la libra O sea que el kilo estaría aproximadamente en un poco más de 10 dólares Mira, aquí tenemos vegetales congelados Aquí tenemos dulces de coco, piñones, pilones, perdón Piñones, no, pilones Aquí tenemos nuggets, hamburguesas, dulces de guayaba Miren esto Sin azúcar Miren, miren Los huevos más baratos que serían estos de aquí Que son media docena de huevos Están en 2.09 Media docena de huevos Miren que cool Te venden la mezcla para hacer tus galletas Con chispitas de chocolate Ya así Y tú lo que haces es formar la galletita Las metes al horno y listo Esto está genial Miren ponquecitos Miren aquí hay pastelitos de carne Empanallías de carne Zorrullitos Que son como deditos de queso Miren, yo estoy tratando de pensar las loqueras que hemos visto en este lugar Increíbles Y ya se me han pasado Porque acá a ratos vemos uno Miren esto Mira, son como tortillas pero con queso Pero de queso Incluidas Por ejemplo, eres alérgico al gluten Y no a la lactosa Pues te metes tú Qué cool está esto Y tu tortillita de queso Miren esto, yo no lo había visto Está finísimo O sea, son tortillas amigos De queso Ya de queso como tal Miren Qué cool Para envolver ya Las cosas Para la mante del queso Una divinura Queso blanco fresco Miren Palayero Se llama este En la bandera de Puerto Rico Miren como te venden los pies Pie de limón Este es pie de piña Pie de calabaza Miren En las películas de Estados Unidos siempre es muy común ver que hagan pie Y los dejan en la ventana Y llega y te lo roban Miren Miren Un surtido de aceitunas, queso, galletitas El área de postres Uff, miren esto Se ven Delicioso esta torta Miren Esta es como de chocolate cookie dog Tenemos brownie como para con un heladito Pues delicioso también Miren, tenemos aquí donas glaseadas Seis donas glaseadas ¿Será que son buenas? Se ven buenas Cervezas No puede faltar las coronitas Heineken Medalla La estuvimos viendo en la entrada Por aquí tenemos tortas para los cumpleaños Miren, bizcocho tres leches Ah, miren, venden tres leches también aquí en Puerto Rico Miren eso Bien mojaditas que es lo importante Tenemos, miren, pastas ya frías Por si necesitan una comida rápida Pues ahí tienen Miren Bizcocho mojadito de almendra Uff, se ve bueno también Y miren esto Variedad de cheese case Miren esto aquí Tienen de varios tipos Así que está súper cool Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Qué cool está esto Yo me quedaría con la parte del rojo ¿Y tú? Yo me quedaría con quizás esta Estamos juntos Sí Bueno, yo creo que ya recorrimos el súper Vamos a pagar las cositas que compramos Más bien no compramos muchas cosas Pero algo nos llevamos Tienen aquí los natu chips De los maduritos, platanitos y todo eso Se llama caribas Caribas Yuca original, maduritos y de ajo Aquí está Gracias Bueno amigos y eso fue la visita al supermercado aquí en Puerto Rico Muchas cosas diferentes estuvimos observando allí Que en algunas otras partes del mundo no había visto Por lo menos esa hoja es como de hallacas Eso sí es diferente para mí Aunque en Venezuela vendemos para hacer las hallacas tradicionales que comemos en Navidad Esto sí que lo venden como en un formato muy diferente y creo que no es exactamente igual Me sorprendió eso Así como también todos aquellos enlatados Mucha comida enlatada Que quizás no he visto en otros lugares También me sorprendió Y seguramente a Angie lo que más le gustó fue la parte vegetariana, vegana Toda esta onda Que aquí se consigue muchísimo Y que a diferencia de muchas otras partes del mundo Todavía no han avanzado mucho en ese sentido En ofrecer productos de ese tipo Yo sí quisiera saber en los comentarios Qué fue lo que a ustedes más les sorprendió O llamó su atención Que quizás en sus países no venden Y no habían visto en ninguna otra parte Eso en los comentarios Amigos no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube Activen la campanita de notificaciones Para que siempre sepan cuando subo un video nuevo También los invito a seguirme por mi cuenta de Instagram Que es Gabriel Herrera Barra Baja Y allí les estoy compartiendo a detalle los lugares que visitamos En el preciso momento en el que estamos Así están por adelantados Que aquí a diferencia de YouTube Tienen que esperar un poco a que se editen los videos Amigos desde aquí desde las calles de Puerto Rico Siguiendo el recorrido por aquí Por primera vez en esta isla tan bonita Me despido Nos vemos en un próximo video Bye bye Se les quiere Bye 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 bye